Pero ella es la que está llevando esa agenda. ¿No tiene nada usted de reporte de algún agremiado que tenga problemas con la atención? Sí, definitivamente. Siempre hay deficiencias, hay carencias de medicamentos, de atención. Constantemente recibimos aquí gente de empresas afiliadas que requieren de atención sus empleados y no son atendidos oportunamente. Los hacen esperar. Esto es algo que se ha dado siempre y no es la decepción ahora. Estamos buscando tener este acercamiento con el delegado. Es parte de lo que estamos buscando, llegar a un acuerdo para que se nos atienda de la mejor forma o que nos explique exactamente en qué condiciones está el Seguro Social. ¿Habrá demandas fuertes para que se solucione todo este tipo de problemas? Definitivamente. Aquí el asunto son las carencias que siempre ha contado y vamos a ver exactamente en qué condiciones está y qué podemos esperar nosotros. Porque cuando dejamos de pagar el Seguro Social son los primeros que llegan a cobrarnos. Entonces en esa misma sintonía nosotros estamos buscando que se nos atienda cuando alguno de nuestros trabajadores afiliados al Seguro Social va con alguna necesidad médica y que sea de esa misma forma que se les atienda.